Un nuevo amanecer en la ciudad de Lima, Perú. Entre sus habitantes encontramos a Martín de Porres, un niño mulato que desde pequeño demostró una gran devoción a Dios. Su sorprendente sencillez le permitió sensibilizarse con su ambiente al grado de poder comunicarse con los animales. Un día, su madre lo llevó al monasterio, donde por ser mulato, sólo lo aceptaron como donado. Fray Martín de Porres. Pero a él no le importó, sólo le interesaba entregarse a Dios para ayudar, curar y hacer el bien a los demás. En tiempos difíciles, de guerras y pestes, Martín se abocó fervientemente a salvar a todo aquel que lo necesitó. Su entrega a Dios era tan profunda e intensa, que le permitía adquirir la energía necesaria para realizar sus milagros. Conocía bien las plantas y sus propiedades curativas y las sembrada. No sin antes pedir respetuosamente a las vacas que, por favor, no se las comieran, porque eran para curar a los enfermos. A lo largo de su tiempo, el donado Martín realizó tantos milagros que, aún siendo mulato, fue ordenado como padre dominico. 300 años después de su muerte, lo nombraron patrono y especial protector de la justicia social en Perú. Y el 6 de mayo de 1962, fue elevado a los altares por su santidad Juan XXIII. Un santo más para Perú, para América, para todos. Fray Martín de Porres. Próximamente.